Tras la comparecencia de la consejera de Salud, Cochones Agardui, ayer en el Parlamento Vasco, el correo ha publicado unas conversaciones de WhatsApp que desmontan su versión. Puedo entender que les resulte más atractivo que yo lo supiera, pero no, no lo sabía. Aseguró no haber tenido conocimiento de la vacunación del equipo directivo del Hospital Santa Marina hasta el 19 de enero. Reproducimos los mensajes que se intercambió días antes con el director gerente del hospital. Querida consejera, como sabrás, el martes 19 se va a proceder a la vacunación de nuestro hospital de mayores, que en este momento tiene 72 pacientes COVID. Lo vamos a realizar en el día. Tenemos todo organizado al milímetro y creo que podría ser una oportunidad para comunicarlo. ¿Qué te parece? Ya me dirás un besazo. Gabón José, qué bien saber de ti. No tengo olvidada una visita al centro. Cualquier día me presento. Estos temas mejor que primero lo traten entre las de comunicación, que llamen a Usoa. En cualquier caso, no tenemos previsto publicar por el inicio en cada centro. Van a empezar también en otros puntos, pero que le llamen. Un abrazo. De acuerdo. El punto fuerte era que se va a hacer la totalidad del personal en una jornada y que es el hospital de mayores de Vizcaya con el mayor número de pacientes COVID. Ya sabes que me ha salido la vena del ayuntamiento y por eso te he comentado, incluso en principio había pensado que vinieses tú, pero luego me he acordado que los martes tienes consejo de gobierno. Nos ponemos en contacto con Usoa. Un besazo y ánimo, querida amiga. El día anterior a la vacunación volvieron a intercambiarse mensajes. Arracha León José, veo que os ha crecido la ocupación de COVID en una semana de forma significativa. Gracias por el esfuerzo y todo mi ánimo. Gracias Gozzone y estate tranquila porque vamos a echar el resto y como te dije, mañana vacunamos a todo el personal. Va a ser día duro, pero lo conseguiremos. Un besazo. Desde el Departamento de Salud y los de Osakiretsa no conocemos este asunto hasta el día 19 de enero. Sin embargo, las conversaciones de WhatsApp demuestran que el director del hospital se fue intercambiando mensajes tanto con la consejera como con la directora general de Osakiretsa a lo largo del día. Egunon, consejera. Ya vamos por 106 pacientes COVID y la vacunación va de maravilla. Y Ushua nos ha mandado a Telenorte. Un abrazo. Ya te dije que tengo a Santa Marina muy presente. Mil gracias. Te debo muchas. Jiji. Un abrazo grande. Gabón, consejera. Hemos vacunado a la totalidad del hospital. Por supuesto, los que han querido. Un total de 550 profesionales. Así que asunto liquidado hasta la segunda dosis. Mil gracias por tu apoyo. Un abrazo grande. Hola Rosa. Ya tenemos 101 pacientes COVID. Para que estés informada. Y hoy estamos vacunando a todo el personal. Vamos muy bien. Un besazo. Ya tenemos 106 y subiendo. Ya sabes cómo es esto. ¿Todos los profesionales vacunados? A lo largo del día vacunamos a todo el hospital. Hasta ahora llevamos 244 profesionales desde las 10 horas que hemos empezado. Va todo como estaba previsto. Perfecto. Los mensajes demuestran que Gochone Sagardui mintió en sede parlamentaria. Por eso la portavoz del Carrequín Podemos, Miren Gorrochadegui, ha insistido en la necesidad de crear una comisión de investigación y ha dado un paso más allá pidiendo la dimisión de la consejera Sagardui. Creemos que en este momento de pandemia la credibilidad y la fortaleza de la Consejería de Salud tienen que ser intachables. Por eso creemos que la consejera debe asumir la responsabilidad y hacerse a un lado. La consejera debe asumir la responsabilidad y hacerse a un lado. Gracias por ver el video.